Música Hemos sido invitados a la apertura del nuevo local de Tercomark en el parque industrial y las cámaras de sin parar no podían perderse ningún detalle Alfredo Loaiza, gerente agrícola de Tercomark, nos cuenta un poco más acerca de este nuevo proyecto Muy buenos días, sean bienvenidos, agradecidos de que se hayan acá con nosotros el día de hoy Mi nombre es Wilfredo Loaiza, soy gerente agrícola en la empresa Tercomark El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de la sucursal de Tercomark acá en Huancayo Tercomark es una empresa de venta de maquinaria pesada en los rubros de transporte, agricultura y construcción Estamos a nivel nacional con sucursales en Cajamarca, en Piura, en Lima, Arequipa y esta nueva sucursal en Huancayo La zona centro es uno de los puntos de más desarrollo agrícola en el Perú Es la primera sucursal que estamos abriendo en la zona centro, porque es un importante punto de desarrollo agrícola en el Perú Así también tenemos concesionarios de Tercomark en Trujillo, en Ica, en Cusco y las principales ciudades del Perú ¿Qué de innovador nos traen maquinarias agrícolas? En Huancayo y un poquito generalizando en la zona centro del país se utilizan principalmente tractores de potencias que van entre 75 caballos hasta 110 caballos Claro puede haber algunos clientes que tengan una necesidad puntual de una potencia mucho mayor o menor al rango que les comento pero digamos que el 80% de los clientes utilizan dentro de ese rango de 75, 80 caballos, donde empieza hasta los 105, 110 HP Los agricultores de la zona centro prefieren tractores cabinados para ser protegidos del frío y así tener jornadas más largas y productivas Principalmente en la zona se venía trabajando mucho con tractores plataformados, es decir sin cabina y ya en los últimos años los clientes están prefiriendo tractores cabinaos Estos ya le dan algunas ventajas a los operadores y a los clientes porque la persona ya va protegida del clima ¿verdad? Porque en la zona centro se caracteriza en ciertas épocas de frío, las temperaturas en la madrugada son bajo cero Entonces los clientes ya requieren una cabina para poder trabajar en esas condiciones que ya pueden modular la temperatura dentro de la cabina para poder trabajar más cómodamente y jornadas más largas y productivas Pero no solo nos ofrecen maquinaria pesada, sino también una variedad de camiones Pero vamos a verlo por dentro Tenemos mandos en el timón, cierre centralizado, las lunas eléctricas Todo esto para darle mayor comodidad y confort al operador Este camión, el Super D500 ya viene equipado con el motor Cummins Sí que estas maquinarias y camiones ayudarán en el desarrollo de nuestra agricultura y demás mercados ¡Suscríbete al canal!